La banda de mojar Cuenta con un genio, glotón y con ingenio Si me tomen no hay, porque es nación Siempre amado, enamorado, dulce y delicado, Chopin La banda de mojar tiene sus dilemas Y a veces hay problemas Pero Berlí es la solución La banda de mojar Es fuerte y optimista Es obra de un artista Porque Mozart es el campeón Vente con la banda Baila con la banda Ríe con la banda Canta sin correr Ni fa sola La banda es aquí Por fin No me había dado cuenta de que estabais ahí Me habéis pillado Infraganti Venid y mirad esto Es una joven en una orquesta egipcia Tocando uno de los más antiguos instrumentos de la historia El arpa Yo también tengo una en mi colección Este instrumento tan difícil Se tocaba usualmente en la corte del faraón En tiempos de la esclava Aida y el general Radames El gran compositor de óperas, Giuseppe Verdi Escribió una muy hermosa sobre ellos llamada Aida Y mi alumno, el otor Verdi Ha sufrido algunas pesadillas ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Oh, te he dicho mil veces que no juegues con las cerraduras de las maletas! ¡Oh, Vitorio, caro fratello! ¡Qué contento estoy de verte! ¡Oh, oh! ¡Oh! Espero que tu hijo lo pase bien Y se sienta aquí como si estuviera en su casa No sé cómo expresarte mi agradecimiento, caro fratello Por haberte ofrecido a cuidar de Andrea Mientras Giovanna y yo vamos de vacaciones Hemos esperado mucho tiempo este momento Lo deseábamos tanto ¡Oh, oh, oh! ¿Este chico va para actor? ¡Le encanta disfrazarse! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes por nada, hermano Cuidaremos de Andrea como si fuera nuestro hijo Disfrutad de las vacaciones Gracias Y recuerdos a Giovanna ¡Oh, arrivederci! ¡Chau! ¡Que lo paséis bien! Me temo que nuestro sobrino Andrea es muy parecido al volcán Vesubio No te preocupes Ya verás como nuestro hijo Berti se lleva bien con él Los niños siempre se llevan bien aunque entre ellos haya mucha diferencia de edad ¡Alto, soldado! ¡La contraseña! ¿La contra qué? La contraseña ¿De qué contraseña me hablas? Déjame pasar No estoy para bromas Si intentas pasar ¡Te he dispado! ¡Oh, sí! ¡No me digas! ¡Qué miedo! ¡Estoy temblando! ¡Te avisé, soldado! ¡Toma esto! Hola, mamá Hola, hijo Tengo una sorpresa para ti Apuesto a que no adivinas quién ha venido para estar con nosotros durante unos días Mi primo Andrés Muy bien, lo has adivinado Estoy segura que lo pasarás estupendamente con él Yo no estoy tan seguro Bueno, tendrás que ocuparte de él porque ya sabes que tu padre y yo tenemos mucho trabajo en el restaurante ¡Fantástico! Justo lo que necesitaba Ser la niñera de mi primito Andrea Apaga la luz, soldado ¡Quiero dormir! ¿Quieres dejarme en paz y dormirte de una vez por todas? Ten más respeto, soldado Soy el general Smith Lo siento, general Sería tan amable de dormirse y dejarme estudiar tranquilamente Ya hablaremos de esto mañana por la mañana Tengo pipí ¡Quiero hacer pipí! ¿Ahora quieres hacer pipí? No, ya no ¿Por qué? Porque ya lo he hecho ¡Que ya te lo has hecho! ¿Y por qué no lo dices antes? Ya lo dije, soldado Pero tú dormías y no me oías Y por eso he mojado la cama Seguro que no es tan horrible, Verdi Siempre lo exageras todo ¿Que lo exagero todo? Ya me gustaría verte si tuvieras que pasar una noche con él Me despertaba cada cinco minutos Primero tengo pipí Después me lo echo encima Al cabo de un rato Tengo sed Y cuando ya no sabía qué decir Ha empezado con el tengo miedo, soldado ¿Te llama soldado? Sí, soldado Además me llama soldado Y tengo que seguirle el juego Porque el nene se cree que es el general Smith Y en vez de pedirme las cosas por favor Me da órdenes Hola chicos ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien Pero lo que es él Ya está Verdi con sus cuentos de enfermedades Cada vez que tiene que estudiar Ya te daré a ti cuentos de enfermedades Andrea no es ningún cuento Es mucho peor que un dolor de muelas Andrea, ¿y ese quién es? Es su primo Su tío lo ha dejado con él Mientras está de vacaciones Y parece ser que es un incordio de niño El pobre Verdi no ha dormido en toda la noche Y lo peor de todo Es que cuando he bajado a desayunar esta mañana ¿Quieres un poco más de leche, hijo? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me miras de esa manera? Te encuentras bien, hijo ¡Oh no! Tienes mal aspecto ¿No has dormido bien? ¿No estaríais preocupados si os sucediera algo así? Algo parecido me ocurrió un día que no tenía nada para comer Bueno, nunca había oído nada parecido Pero desde luego es preocupante Así que el próximo miércoles os pondré un examen Sobre las diez óperas que hemos estudiado durante este trimestre Aida, Rigoletto y la traviata de Verdi Madame Butterfly y Tosca de Puccini La flauta más... ¡Eh, Verdi! ¡Despierta! ¡No te duermas! Y por hoy la clase ya ha terminado Espero que os preparéis bien para el examen Os recuerdo otra vez que será el próximo miércoles Tendremos que estudiar duro El examen de mates está al caer Y encima tenemos que empollarnos diez óperas para el miércoles Odio las óperas Y no me extraña porque Chopin, mi héroe, no compuso ninguna Tenemos que ayudarnos Propongo que esta tarde vayamos al cobertizo Y nos hagamos preguntas los unos a los otros Sí, me parece una buena idea Y si queréis yo también iré Ni hablar, al cobertizo solo podemos ir los de la banda de Mozart Bueno, a veces hacemos excepciones Pero solo en ocasiones muy especiales Yo solo lo proponía porque sé mucho sobre óperas Y he pensado que tal vez pueda ayudaros a preparar el examen Pues esta es una ocasión especial Genial, nos encontraremos en el cobertizo a las cuatro La ópera Aida fue encargada por el virrey de Egipto, Ismael Pacha La mandó componer para celebrar la inauguración del canal de Suez Y para que pudiera representarse ordenó construir un gran teatro Habría que ver si a este virrey le hubiese gustado tanto la ópera Si hubiera tenido que apoyase diez óperas solo en tres días para un examen Hola chicos, os presento a mi primo Andrea Lo siento, pero mis padres han salido y yo tengo que cuidar de él No os preocupéis, es muy buen chico, ¿verdad Andrea? Pero no nos has dicho que tu primo era el típico niño incordio Que no te deja en paz ni un minuto Sí, pero eso solo ha sido esta noche, ¿verdad colega? Vamos, vamos, no os enrolléis tanto y sigamos con Aida Como iba diciendo, gran parte de la historia de Aida está basada en... ¡Andrea, suelta a pimpes inmediatamente! Mira, Verdi, tú tienes un problema llamado Andrea Y no es por nuestra culpa, así que si no te importa Cuida de tu problema tú solito y llévatelo a otra parte ¿He hablado claro? Vale, vale, ya resolveré el problema yo solito No necesito tu ayuda para nada Vamos, Verdi, no te lo tomes mal Solo queremos que te lleves a esto de aquí No te pedimos nada más Esto de aquí es mi primo Se llama Andrea y nos vamos inmediatamente General Radamés Has triunfado en la guerra contra los etíopes, nuestros enemigos Y les has hecho prisioneros Has demostrado tu lealtad, tu valentía y tu destreza Te recompensaré y honraré por haber ganado esta guerra ¡Viva! ¡Viva! Te ruego que aceptes el regalo que mi hija Amneris desea otorgarte Y como prueba de nuestra gratitud, te concedo la petición que desees hacernos Oh, rey de reyes, ahora que he vuelto victorioso, os pido el perdón para los conquistados Pido a los dioses que concedan clemencia a los prisioneros etíopes Así sea, perdonaremos la vida de los prisioneros ¡Viva! ¡Padre, padre! ¡Aida, hija mía! ¡Cuánto tiempo sin abrazarte! Ha llegado la hora de anunciaros el mayor premio jamás concedido por un faraón General Radamés Yo, rey de reyes, te concedo la mano de mi hermosa y amada hija Amneris Tuya es ¡Andrea! 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 ¡Dio mío! Es así como cuidas de tu primo Andrea, rompiendo lámparas, eres un irresponsable Yo no quería hacerlo, pero... pero este canijo me está volviendo loco Este canijo es tu primo y se llama Andrea Jao, gran espíritu Manitú habla por boca de mujer Uy, te voy a dar Manitú Ya es suficiente, Verdi Recoge los trozos Viste a Andrea Y llévalo de paseo Ya lo has oído, gran jefe Si acabaron tus disfraces Ahora te sacas las plumas Te vistes de persona normal Y te vienes a pasear conmigo, te guste o no Esto ya es el colmo ¿Qué te parece si organizamos una fiesta? Lárgate, Nano No quiero que Gina y Eloisa me vean contigo No me piensa ir, ya estoy contigo, soy tu problema Mira, ¿no es ese Verdi? Y ya está haciendo de niñera otra vez Qué gracioso, Verdi de niñera, nunca lo hubiera imaginado Hola Verdi, ¿cómo estás? Veo que estás muy bien acompañado, ¿nos presentas a tu amigo? Desde luego, es la mejor compañía que uno pueda desear Permitidme que os lo presente El príncipe Ben Chafau II, hijo del multimillonario jeque Ben Chafau I Que me ha encomendado mostrar a su hijo el vecindario a cambio de una gran cantidad de dinero Por supuesto, a partir de hoy y gracias a mi nueva amistad con el príncipe Ben Chafau II Seré el chico más rico de nuestro barrio Tú eres mi esclavo, dígame y no te enrolles tanto ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Espérame! Caramba, cómo corre ese príncipe Ben Chafau Pobre Verdi, lo va a pasar fatal haciendo de niñera Sí, espero que a Verdi, además de pagarle por presentar al niño al vecindario También le paguen por kilómetro corrido A este paso se va a hacer rico Te imagino esos kilómetros que tendrá que correr ¡Socorro, ayuda! ¡Un loco, un loco quiere cogerme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Un loco quiere cogerme! No te preocupes, pequeño, la ley protege a todo el mundo en este país Nadie te hará daño, y menos si estoy yo delante, te lo aseguro Verdi, ¿tú eres el loco que has asustado a este pequeño árabe? ¿Pero qué dices, Ana? Yo no soy ningún loco y él no es ningún árabe ¡Ven aquí y no huyas, cobarde! ¡Ya te tengo! ¡Vamos, dejad de pelearos! No puedo más, Ana Pero si es tu terrible primo Andrea ¡Exacto! Has dado justo en el clavo No te puedes imaginar lo terrible que es Pareces cansado ¿Quieres tomar algo? Sí, por favor, Ana, dame un vaso de agua Me muero de sed Y si quieres, también puedo darte los apuntes de las 10 óperas para el examen de mañana Aquí los tienes, Verdi Si los estudias bien, estoy segura que mañana aprobarás el examen sin ningún problema Gracias, Ana Me serán muy útiles porque de momento la única ópera que he empezado a estudiar es Aida ¿Por qué me miras así? ¿Te ocurre algo, Verdi? Nada, debo de estar cansado porque últimamente veo cosas raras por todas partes Andrea, ¿dónde estás? Dios mío, debe de estar en el estudio de mi padre, ¡vamos! No se puede, se ha encerrado Vamos al panel de control, desde allá le podremos ver Andrea, deja en paz la batería Andrea, ¿me oyes? ¡Haz lo que te digo ahora mismo! No te esfuerces, Ana, no te oirá Tengo una idea, ¿puedes poner música? Es increíble, la música lo ha calmado Claro, sabía que pasaría porque aquello de que la música amansa a las fieras es verdad ¡Ah, paz por fin! Intentaré adelantar todo lo que pueda mientras él está cenando Espero poder meterle enseguida en la cama para seguir estudiando Primero terminaré Aida y luego, si tengo tiempo, las otras nueve óperas que me ha dado Ana Esta página ya me la sé Acto segundo es de noche y estamos a las puertas del magnífico templo La hija del faraón, Amneris, su esclava Aida y Ranfis, el sacerdote Estoy deseando terminar las oraciones y acción de gracias y que llegue por fin el gran día Gran sacerdote Ranfis Princesa Amneris, vos os merecéis toda la felicidad Rezaré para que vuestra boda con el general Radamés sea bendecida con un heredero Para el trono de nuestro glorioso faraón Espera aquí, esclava Aida Nadie tan bajo como tú debe ensuciar el templo con su presencia ¡Hija! ¡Hija mía! ¡Padre, qué alegría verte! ¿Te encuentras bien? Sí, ellos todavía no saben que soy el rey de los entíopes Ni que tú eres mi hija, lo cual hace más fácil las cosas ¿Qué cosas, padre? La libertad de nuestro pueblo, para que podamos regresar a nuestro país y comenzar a luchar de nuevo por la causa ¿Pero cómo lo haremos, padre? Tú, hija mía, tienes la respuesta ¿Yo? Sí, tú eres la única persona que puede ayudarnos Debes procurar que el general Radamés te diga cómo podemos huir sin ser vistos Aunque le obliguen a casarse con Amneris, está enamorado de ti ¿De mí? ¿Cómo lo sabes? El general Radamés no es de los nuestros ¿Cómo puedes saber que está enamorado de mí? Está clarísimo, hija Es muy fácil saberlo por la cara de bobo que pone cuando te mira No me pidas que traicione a Radamés Te lo ruego, padre, no me lo pidas Eres la princesa de los entíopes, Aida ¿Quieres que tu pueblo y su rey, tu padre, sean los prisioneros de los egipcios para siempre? No, padre, eso no Debemos ser libres Vete, padre, se acerca el general Radamés Te prometo que averiguaré el secreto No, por favor, no me mintáis Sé que vos no me amáis ¿Cómo podéis decir eso? Si me amarais, no os casaríais con la princesa Amneris, esa criatura fea, tonta y horrible Si no me caso con esa horrible criatura, el faraón me cortará la cabeza, Aida Uy, qué espanto a su presente me ha otorgado Hoyamos a mi país Ya os aseguro que podemos vivir en paz, Radamés Tenéis razón, podemos escapar a través del paso de Mapata Es la única ruta que podemos tomar sin que nadie nos vea Mapata, el nombre del paso secreto que necesitaba Ahora los entíopes huiremos Cielos, qué terrible metedura de pata ¿Cómo he podido decir al enemigo un secreto de estado? Sí, esto es alta traición ¿Hemos visto y oído todo? No escaparás, guardias, hacerte prisionero ¡Andrea! Ya no puedo aguantar más Justo cuando iba a descubrir qué pasaba con Radamés y Aida Ahora verás insectos repugnantes ¡Qué maldito! ¡Ah, por fin tendré algo de paz y tranquilidad! Bueno, ha llegado el momento de echar una cabezadita ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla! Por hoy ya he estudiado bastante Dormiré como un tronco toda la noche Sería muy cruel dejarlo así toda la noche No, no puedo hacerlo Te desataré si me prometes ser bueno Está bien Ya eres libre Espero que ahora te portes bien y que esto te haya servido de escarmiento ¡Oh, vaya golpe que me han dado! ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Levántate prisionero Tienes una visita muy importante La corte te ha sentenciado a morir Pero he venido a ofrecerte la última oportunidad, Radamés Tú elegirás tu propia suerte Que yo debo elegir ¿Y entre qué debo elegir, Amneris? Es una elección muy sencilla, querido general ¿Qué prefieres? ¿Aida y la muerte o yo y la salvación y la gloria? Solo hay estas dos opciones ¿No podría haber alguna otra solución? No, tienes que decidirte ahora en la muerte o... ¡Ya! Bueno, si me lo pones tan difícil no tengo elección Prefiero la muerte ¡Así será! ¡Morirás! ¡Y será una muerte horrible! ¡Serás enterrada vivo! Moro ¿Hay alguien? ¿Quién es? Soy yo, soy la culpable de lo que te ha pasado Y deseo correr tu suerte Porque te amo Moriré contigo No, no digas eso No tengo intención alguna de morir Soy demasiado joven y no pienso hacerlo Y menos contigo ¿Qué me ha ocurrido? Amneris, Aida, no quiero morir ¡Andrea! ¡Qué alegría! Estoy tan contento de verte de nuevo Soy tan feliz Ven aquí, mi querido y amado primito Estoy muy contento de estar aquí contigo ¡Te lo prometo! Cada vez que tengo que preparar un examen Me pongo enfermo o me ocurre algo Tienes razón Ya es mala suerte que tengas que cuidar de ese monstruo justo ahora Seguro que suspendo Me catearán Porque solo me sé una ópera Además, pensándolo bien anoche Andrea me salvó de las garras de la muerte ¿Qué? Bueno, no exactamente a mí Fue al general Radamés Pero la cuestión es que me salvo Hay que reconocer que haber tenido que cuidar de tu primo Te ha afectado un poco el coco ¿Cómo lo llevas, Verdi? Lo llevo fatal ¿No has tenido tiempo de estudiar los apuntes de Ana? ¡Qué va! El profesor Solfa va a machacarme ¡Shh! Ahí viene Buenos días Vamos a ver No, esta no Vamos a ver esta No, tampoco esta Esta tampoco No, tampoco esta Vamos, decídase de una vez Escuchad atentamente El examen de hoy será sobre... Aida ¡Bien! Verdi, compórtate o te expulsaré de clase Perdónale, profesor Solfa Es que últimamente ha trabajado mucho Muy bien Pero que no se repita Ahora silencio Ya podéis empezar el examen Tenéis de tiempo una hora Verdi, escribió la ópera Aida Por encargo del Gedibe de Egipto Ismael Pachá Para ser estrenada en el Nuevo Teatro de Ópera del Cairo Como parte de los festejos Por la apertura del Canal de Suez En 1869 Aida Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!